A partir y a propósito, yo recién hablaba con Jimena y le decía, ¿y el día después? Claro, porque hay un capítulo fiscal y el gobierno está pensando en relanzar, ¿qué? Bueno, en medio del debate del decreto de necesidad y urgencia en el Senado, trascendió un nuevo borrador de la ley Bases, lo que implicaría un cambio de estrategia por parte del gobierno. Ahora el oficialismo quiere que se trate el capítulo fiscal por separado del resto de los artículos. ¿Y por qué el gobierno lleva a cabo esta estrategia? Bueno, porque en el capítulo fiscal están incluidos muchos de los puntos que le permitirían al gobierno alcanzar uno de sus principales objetivos para el 2024, que es el déficit cero oración. Eso tiene que ver con las cuentas públicas. Exacto. Y además de las cuentas públicas, vos nos trajiste algunos apuntes como para que pensemos cómo y desde dónde. Sí, un desagregado de la hoja de ruta que marcó el ministro de Economía, Luis Caputo, desde diciembre. El gobierno necesita tener ingresos para llegar a ese déficit cero y para eso propone diferentes medidas. Por un lado, una reversión del impuesto a las ganancias del régimen cedular que estableció el ex ministro de Economía, Sergio Massa, que eximió del pago a muchos trabajadores y como consecuencia se vieron afectadas las finanzas provinciales. Con esta medida el gobierno quiere recuperar 0,4 puntos porcentuales del PBI. ¿Los gobernadores estarían de acuerdo con esto? Los gobernadores, muchos no están de acuerdo. Parte de esto se discutió en la reunión del viernes en la Casa Rosada. Ellos le manifestaron al ministro del Interior, Guillermo Franco, y al jefe de gabinete, Nicolás Pose, que en caso de que el gobierno lo presentara al proyecto, teniendo en cuenta el de enero y que después dio marcha atrás, muchos de ellos no los votarían. Pero el gobierno ahora estaría intentando seducirlos al mantener el mismo proyecto de enero, lo que implicaría un aumento en las cuentas públicas a partir de los recursos de la coparticipación. Exactamente. ¿Hay otra placa para poder ejemplificar? Hay otra placa que es de la parte del gasto. El gobierno también intenta... Explícame lo del gasto, yo no lo entiendo. El gobierno intenta cambiar la fórmula de jubilaciones y las pensiones. Tengamos en cuenta que con la fórmula actual los jubilados no logran... Contigo, de la Constitución, de la Comisión que va a tratar precisamente esa movilidad. Bien. Bueno. ¿Y es esto? Es eso, claramente. El gobierno necesita llevar a cabo un ajuste con un cambio en la fórmula de jubilación que asegura que, a pesar del cambio, los jubilados estarían en una mejor condición de la que están ahora. Bien. Bien.